y es corrupto es muy bonita si bueno de joven ya de gran día se hizo cara como de yegua una cara larga y media déjale nada más en el primer comentario que tienes que agregarle el segundo comentario muy bueno entonces para allá va Albertito Benita con el profe cumpleaños del profe El profe, el de Elite Y vas con Fanny Charts Tu representante Aquí está Fanny Charts Charly Charts Charly Charts Charly Charts Charly que está chateando Fanny Charts Aquí está presente Digo el presidente Charly Fanny Charts No se oye Que no se oye Yo me oigo muy bien Anel Guajardo Márquez Hola Anel Guajardo Márquez Cuantos años tiene Tu invitado Se ve guapísimo Acabo de cumplir 60 Y más No, 60 Por eso me vacunaron Por eso te lo ayudaron Moquillo y parvovirus Parvovirus, moquillo